bueno amigos bienvenidos a esta nueva entrega del canal alejo facilitador aquí estoy yo alejo facilitador no pueden ver pero aquí estoy y les voy a mostrar cómo llevar a cabo una votación aquí en mural y para eso vamos a usar la opción que aparece en esta sección de acá bueno amigos tuve que aparecer en el vídeo porque cuando estaba haciendo la edición me di cuenta que me faltó explicar algo y es que antes de crear la sesión de votación que lo que ya sigue debemos tener definidos cuáles van a ser esas alternativas por las cuales se puede votar ahí en mi tablero yo tengo tres alternativas que están dadas por tres imágenes bueno por dos imágenes y por un post it hay una imagen de un jaguar hay otra imagen de celebración de cuando llegamos a los 7 mil suscriptores en alejo facilitador y hay un post it si yo lo que le diría a las personas o tendríamos que decir al equipo de trabajo es que las votaciones se harían dando clic dentro de eso de uno de esos tres elementos listo ahora si lo que tenemos al momento de hacer la votación no son post it o imágenes sino por ejemplo tablas mi consejo es que pongamos un post it al lado de esa tabla para que la gente cuando vote pues de cliques en ese post y específicamente porque en ocasiones cuando lo hacemos con tablas o con elementos que son muy grandes se pierde el voto se duplica el voto me ha pasado hay diferentes situaciones por ejemplo si una imagen es muy grande y una persona votó dando clic acá y otra votó dando clic acá pero es la misma imagen a veces pasa que mural lo contabiliza como si hubieran sido votos por elementos diferentes entonces ese es el consejo traten de que al momento de votar la imagen no sea muy grande o ubicen un post it de que sea como representativo de la imagen o de la tabla para que la gente cuando vaya a votar por esa imagen o tabla representativa lo hagan en el post it y queden contabilizados más fácilmente porque si no después ustedes cuando tengan los resultados de la votación van a tener que fijarse de dónde se ubicaron esos votos entonces ahora sí sigamos con el vídeo cuando uno pase el mouse por ahí dice voting session o sesión de votación entonces le voy a dar clic ahí le voy a decir luego start voting session y me va a pedir algunas configuraciones o algunas opciones me dice nombre la sesión de votación que va a crear entonces pongámosle un nombre de que se llame el mejor que quiero saber este es si este es el mejor ok seleccionar el número de votos por persona entonces digamos que cada persona que esté conectada al mural únicamente va a tener dos votos luego dice quién puede terminar la votación entonces dice any member of this mural o sea cualquier persona que esté conectada en el mural o solamente yo o personas que tengan el rol de facilitadores entonces lo voy a dejar en que solamente yo puedo terminar la votación luego le digo next y ahora dice que yo ya he configurado sería cuestión de darle en begin voting voting me dice que solamente tengo dos votos voy a compartir el enlace a otro ser humano para ver si lo deja editar le digo aquí copy link yo creería que si me va a dejar hacerlo esperenme a ver aquí pegué el enlace turun 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 estamos haciendo aquí como si fuéramos un invitado listo aquí está el invitado el invitado aquí arriba dice sesión de votación el mejor en progreso se tiene dos votos mejor dicho le quedan dos votos you have two votes left significa que le quedan dos votos y que hay dos personas votando es decir este personaje acá que es el invitado y este personaje acá que es llamémoslo el facilitador o quien está coordinando la sesión de trabajo entonces estoy aquí como invitado y como invitado lo que hago es dar clic donde considere que va mi votación entonces este es un voto miren que aquí apareció un unito y voy a votar por el post-it y ahí me apareció mi otro voto y me dice que a mí me quedan cero votos lo que sigue como yo soy el invitado como aquí estoy desde la perspectiva del invitado es esperar y ahora voy a votar desde la perspectiva de el facilitador o el administrador de este tablero entonces este administrador va a votar obviamente por los 7 mil suscriptores que los cumplimos hace un tiempito ya y va a votar por el leopardo también listo y me dice que ya no me quedan votos ahora lo que seguiría es detener la sesión de votación y eso lo hacemos dando clic acá en end voting session terminar sesión de votación le doy clic allí y me muestra los resultados entonces el leopardo obtuvo dos votos el post-it obtuvo un voto y la imagen de celebración de 7 mil suscriptores del canal Alejo Facilitador ustedes podrían ayudarme a incrementar mi meta que es de llegar a los 100 mil y se los agradezco si se suscriben en este momento obtuvo un voto un momento veo que aún no te has suscrito al canal ni le has dado me gusta al video eso hace muy triste a Michi cambia la cara a Michi suscribiéndote y dándole al me gusta adelante si eso es muchas gracias listo entonces así llevamos a cabo conducimos una sesión de votación entonces si les fue útil esta explicación de cómo llevar a cabo una sesión de votación en mural les agradezco nuevamente por suscribirse en caso de que no lo hayan hecho todavía les agradezco también por compartir el video con gente que crean que les pueda ser útil por darle me gusta por dar las gracias en la caja de comentarios y hasta una próxima oportunidad bye y